La Comunidad Científica Internacional 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 Basada en el principio de solidaridad humana que no tiene parangón en el mundo la reciprocidad andina expresada en el AIMO Junto a ella, la conformación de una organización social única que cimentó y sustentó la base del Tawantinsuyo, el AIMO Así, este hombre del Incario pudo vivir en armoniosa relación con la naturaleza respetándola profundamente amándola entrañablemente con sus deidades celestiales y terrestres con los cuales dialogaba en sus rituales y en su trabajo cotidiano Allí nace la relación del hombre andino con el cosmos Para ellos no existió un espacio exterior como llamamos en Occidente sino un espacio común en el cual reciprocaban y conversaban los humanos con sus deidades celestiales La conexión cósmica dejada en sus edificaciones y en el trazo de los pueblos es prueba fehaciente de esta relación con el Hanapacha pues no existe lugar que no tenga alineaciones con las posiciones de salida opuestas del Sol de las estrellas o de sus asombrosas constelaciones oscuras Esas huellas todavía siguen allí pese a la destrucción sistemática que impuso el invasor Eso y mucho más hallarán, queridos amigos, en este modesto trabajo el que sin embargo no está terminado Pues hay mucho que indagar e investigar en el mundo andino Este libro sólo constituye un inicio y un incentivo para que los futuros investigadores cusqueños agreguen todo lo que aún falta de velar y mostrar al mundo Parafraseando a nuestro gran poeta César de Vallecos diremos Hay hermanos mucho, muchísimo todavía por hacer El libro contiene principalmente dos partes Una primera parte dedicada a la arqueoastronomía Y la segunda parte a la etnoastronomía La relación con el cosmos era tremendamente íntima Vivían conversando con las estrellas Allí en las montañas del Cusco habían estos marcadores celestiales ¿Pero qué pasó? Los españoles viendo que allí adoraban al demonio, entre comillas Fue el pretexto para no dejar piedra sobre piedra Se dicen muchas cosas muy un marca Pero cuando empezamos a analizar las muy un marca Nos encontramos que ese muy un marca tiene tal cantidad De orientaciones astronómicas que nos sorprende Sería por eso que lo destruyeron tan pronto Y lo peor del caso Pese a que estamos en un local de Ministerio de Cultura Actualmente se nos niega la entrada a este lugar Está desde aquí bloqueado Se dice que están trabajando Hace cuatro años están trabajando Pero nunca he visto mover una sola piedra Y si vemos nuestra coricancha Repleto de enigmas El conocido y famoso pasaje de las playas Pero no solo eso Aquí está repleto de orientaciones astronómicas Aquí se expresa la perfecta forma como se observaban Los movimientos del Sol Estamos obsequiando nuestro libro Todas las efemérides para quienes quieran estudiar Prácticamente todo esto ya se lo estamos dando preparado Para los que continúen estudiando ¿Para qué no se esfuercen demasiado? Extrañas piezas líticas Extrañas construcciones Que nos señalan determinadas épocas del año O movimientos del Sol y las estrellas El trono del Inca Como dice entre comillas Ese es un cuento Tantos tronos Yo no creo que el Inca se haya dedicado a sentarse toda su vida En todos los tronos Tiene otras aplicaciones Vamos a Titón Tan hermoso lugar El mundo de la agricultura y del agua En Piquilacta, ciudad pre-Inca Las calles orientadas a quienes? A las llamas celestiales Nada más hermoso que eso En Rachi, Cacha o Rachi Una avenida hermosa También orientada a los solisticios de verano Y por supuesto Tenía que ser en mi tierra En Gat Quilladumío Un monumento lítico espectacular ¿Por qué hacían estas construcciones? ¿A quién dedicaban? ¿Quiénes estaban ahí? Ahí están las páginas de irme esperando la lectura Y es uno de los descubrimientos más interesantes Cuando estaba haciendo investigaciones con fotografías aéreas Especialmente en Pisa En la zona de la Madre y Tihuatana Me tropecé con un bicho extraordinario que cambió mi vida Pero cuando me pongo a hacer mediciones Aquí me encuentro con un montón de rumbos No solamente a solisticios e equinoccios Sino a figuras de la Vía Láctea A estrellas brillantes Aquí abajo están los famosos de las depresiones O embudos de moray que le dicen Y nuestro macho perich Aquí sí que hay maravillas Maravillas de verdad Como el famoso templo que le llamamos del sol Y es tiempo de restituir ¿Por qué? Porque si no celebramos el 29 de junio Nuestros incas no sabían astronomía Y Tihuatana entre comillas Este es un neologismo quecho Esta palabra no existió Estamos analizando en un libro todo eso Y encima Este monumento Que es una obra increíblemente perfecta O maravillosa llamaríamos de arte Claro, los de afuera siempre tienen que pensar En que nuestras cosas son bellas Para nosotros es una piedra más de repente Hay que cambiar de mentalidad Querido hermano Y científicamente Científicamente Se ha demostrado que los incas Tenían toda la razón del mundo Al observar las diferencias de brillo Esa es una chacana Que lleva a un tinku A una unión Para que esta constelación Protega las llamas Alpacas y vicuñas Y finalmente Los fenómenos que Trastornaba la vida Yinkaika El orden Los cometas y los eclipses Todo eso está en este libro Que queda a disposición de ustedes Allá hay hermanos cusqueños Gracias 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 Gracias